El problema es que yo creo que está un poco más de fondo, porque cuando hemos suscrito el buenismo de aceptar determinados planteamientos que son pusilánimes e infantiles y que son superficiales, no, lo siguiente, tenemos un problema. Tú hacías una crítica, yo creo que inapelable, al comando político de ETA en el Congreso, que es Bildu, pero yo voy más allá, es que Bildu no tendría que ser un partido ilegal. Es que la portavoz de Bildu, no olvidemos, que fue condenada en el año 84 por la Audiencia Nacional por exaltación del terrorismo, si no recuerdo mal, y la inhabilitó durante un año para ejercer el periodismo a la señora Aizpurua, porque la señora Aizpurua fue editora del diario Equin, y esta, ahora que ayer se cumplieron 23 años, esta es la portada, el día que liberaron a don José Antonio Ortega Lara, esta es la portada de la mierda publicada del pasquín político de ETA, del Equin. Ortega vuelve a la cárcel. Porque Ortega Lara, para los más jóvenes, si igual no lo recuerden, era funcionario de prisiones, ¿verdad? Bien, la señora Aizpurua era la editora de esta mierda cuando se publicó. Hoy la señora Aizpurua está en el Congreso de los Diputados, votando, elaborando y aprobando leyes que nos obligan a los españoles a vivir según esas leyes aprobadas. No puede ser que una persona que ha formado parte del entramado de una banda terrorista, blanqueando su actividad criminal desde una publicación en papel con apariencia de periódico, que era una basura, que eso es lo que era el diario Equin, no puede ser que esta señora sea diputada y no puede ser que le demos carta de naturaleza a eso. Porque entonces lo que estamos haciendo es prostituir la política. Y Bildu tendría que ser un partido, con la ley de partidos políticos en la mano, por cierto, debería estar ilegalizado. Porque la propia portacoz, que no portavoz de Bildu, en el Congreso, ya tiene antecedentes y condenas en firme de la justicia por ser parte de una banda terrorista, por colaborar con el terrorismo o por exaltar el terrorismo. Por tanto, está acreditado. Entonces, ¿por qué tenemos que admitir que haya un comando político heredero de una banda terrorista en el Congreso de los Diputados o en el País Vasco? La situación que se está viendo en el País Vasco... La situación que se está viendo en el Congreso de los Diputados o en el Congreso de los Diputados o en el Congreso de los Diputados o en el Congreso de los Diputados.